Cuando la luna cae sobre sus palmetas Sus playas de mar agitan las olas El firmamento brilla su mejor estrella Para darle la luz a su presión sarela Por la mañana siempre sale el sol primero Se llena de luz el paraíso mío En la verde botana el ribarento canta Y un Lola y se escuche en el mundo entero Eres el bello sueño del mejor poeta Que inspirado en Dinsen murió soñando En tu cielo azul y tu verde campo Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Cuando la luna cae sobre sus palmetas Sus playas de mar agitan las olas El firmamento brilla su mejor estrella Para darle la luz a su presión sarela Por la mañana siempre sale el sol primero Se llena de luz el paraíso mío En la verde botana el ribarento canta Y un Lola y se escuche en el mundo entero Eres el bello sueño del mejor poeta Que inspirado en Dinsen murió soñando En tu cielo azul y en tu verde campo Tierra del Edén Ven la del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Isla del Encanto Isla del Encanto Eres empatiota que te adora tanto y tanto Isla del Encanto Desde niño vive en tu suelo santo, tan santo Isla del Encanto Su fuego indecible no se acabe y llanto, su llanto Isla del Encanto Un lamento triste suele ser su canto, su canto Isla del Encanto Yer weiß es que es lo mismo Tierra del Enquanto Isla del Encanto Encuentra del Encanto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!